Este es un clima bastante árido y la verdad es que a la gente le gusta mucho, sobre todo por la combinación que es como raspadito con frutas. Mi nombre es Carmelo Díaz y hace 14 años me dedico en El Cholado. El Cholado es un raspado con frutas que se le paga en el Valle de Cautas. Como se pueden dar cuenta, viene con raspado, lleva esencia de frutas, he hecho 5 frutas diferentes, de todas un poquito. Claro, allá se ha hecho un poco más de frutas, pero aquí en Cartagena las más típicas. El Cholado lleva sandía, lleva mango, lleva papaya, lleva maracuyá, lleva banano, ahí allá por lo menos lleva guanábana, lleva curuba, lleva otra clase de frutas que por lo menos aquí muy pocas veces se consumen. Este es el Cholado. Son muchos lados sencillos de $2,000 pesos. Hay unos que vienen de $3,000, $4,000 y $5,000 que traen otras guasas. Por lo menos lleva $1,000 o hay unos que lleva salsa de mora, hay unos que llevan doble porción derecha comenzada.